Los momentos Eduardo Gatti, Aula Magna Liceo Manuel de Salas. Por el alma triste y como hermina, y a la aurora nuestra, a tus ojos grandes y para tu frente, y al cielo y sus estrellas, se quitaron todos los retanos y muertos a tu venta llena. Nos hablaron una vez, cuando niños, cuando la vida se muestra entera, que el futuro, que cuando grandes, ya murieron ya nuestros momentos. Nos hablaron así sucediendo, y tuvimos miedo, y tembamos que el Señor se nos fue la vida. La 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 la... La 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 la- Cada uno aferrado a sus dioses Producto de todo el color Como del anillo de tu piel Y según eso ordenan sus primeras En la frente les ponen monedas En sus largas manos le cuelgan cantar De perros y rejas En sus largas manos le cuelgan cantar ¡Gracias!